¡Eh! ¡Que Kasama se corta el pelo! ¡Que aproveche! ¿Qué pasa, mamá? Te ha crecido un montón el pelo. Cielo, todo esto que sobresale... Tía. Pero es que... ¡Ay, te... ¿Eh? ¿Tú sabes cortar el pelo? Pues claro que sí, Toru. Cuando era... No me lo cortes demasiado. Por favor. De acuerdo, tú tranquilo. ¿Cómo estás? Estoy horrible. Con este pelo... ¡Con este pelo yo! ¡Ni siquiera quería estar mono! Cuando me vean con esta pinta se van a reír todos de... No te preocupes. Mañana hay día... No sé de dónde saca mamá que estoy mono. Seguro que se burlan todos. ¡Jolín! No quiero que Shinosuke se ría de mí. Trece, pelo. Trece. ¡Venga! Ay, así no... Buenos días. Buenos días, señorita. Hola, Kasama. Son cosas que tiene la vida. Mira, mamá. Ahí viene. ¿Por qué te has sentado a mi lado? ¿Por qué tenía que hacer el comentario inteligente? ¿Pero qué te ha pasado, Kasama? A mí, nada. ¿Has cambiado de peinado? Para nada. Mi mamá me lo ha cortado demasiado. ¡Suscríbete al lado! Escuchadme, niños. Hoy las flores están tan... ¡Toda la vida! ¿Qué? ¡Toda la vida! Bueno, es una fía. ¿Cómo? Todo el mundo cree que estoy horrible, ¿verdad? Tranquilita, sin silencio, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? No te rías, René. Esto ha sido idea tuya. ¡Tensiones! Es como añadir mechones para que el pelo te quede más largo y peinarte como quieras. Y ahora las recorto imitando el peinado que Kasama llevaba antes. Creo que con esto bastará. A ver qué tal te quede. Pero llevar esto... No sé a este quesniquis, hombre. Yo también me hecha una peluca. ¿Qué tal me queda? ¡Hola! ¡Qué chulo! Sí, yo también quiero. ¡Yo también voy! ¿Y ya? ¿Quién? Sí, sí, sí. No pasa nada. ¿Qué? ¿Habéis oído hablar de las inspecciones sorpresa? Semana, atención. Toraba Yomucho, director general de un restaurante que está de capa caída y que intenta levantar cueste lo que cueste. Sin embargo, al menor error por vuestra parte, despedidos. El restaurante. Porque tienen un apartamento muy grande y no tendremos problemas. Sí, pero si a mediodía hay tan poca gente es que la comida no puede ser buena. ¿Has visto? ¿Deberíamos decirle algo? No, es muy posible que nos esté poniendo... Igual que tus michelines de la tripa. Ya sabes que no se me da bien aparcar. Y deja ya de hablar de mis michelines. Ya lo colocaré mejor luego. ¿Bebés cuentan como personas? ¿Eh? Pues... El menú especial de hoy es el número cuatro. Me lo estaba temiendo. Sí, son otros trescientos ciencias. Ya, ¿has pedido esta mesa porque querías hacer las cuentas? Esa mujer lleva tomando notas desde hace un buen rato. Creo que el niño ha cogido el móvil porque alguien le ha enviado un mensaje. Pero no hemos venido porque decías que hoy no te apetecía hacer la comida. Ahí va, se me ha olvidado servirles el agua. ¿Pero cómo es para...? ¿Qué hacer? ¿Qué dices? Pero si yo no les he dicho nada. No hace falta, se te nota... Es el agua. No es nada. No la hagáis enfadar, que es peligrosa. No, señor... Tienen para beberla entre los tres. Están en su casa. Muchas gracias. Quiero unos espagueti a la boloñesa con... Lo que mi madre quiere saber es si sale más caro con la ensalada o con la sopa. ¡Oh! La tenga. Es posible cambiar la ensalada del menú infantil por sopa y pedir la ensalada... Pelar. ¡Wow! ¿Has visto qué chulos? ¿Eh? Son demasiado buenos. Ojo, se toma su trabajo muy en serio. ¡Esos dos! Así de a gusto. Ya lo creo. Estoy que no sé ni por dónde seguir comiendo. Dado un vale de descuento para la próxima vez. ¿Y por qué no vendrá más gente con lo chulo que es este sip? Ha cogido en el restaurante. Cero atención al cliente. Una rapidez. ¡Suscríbete al canal!